Pues ha sido un rodaje de 11 semanas, de 11 intensas semanas, pero ha sido un rodaje feliz, como todos los rodajes con Javier Ruiz Caldera, porque tiene esa capacidad de que el ambiente sea siempre favorable para todos los departamentos. Y bueno, es la cuarta vez que trabajo con él y ya hemos adquirido la capacidad de comunicarnos telepáticamente. Cada vez hablamos menos y nos entendemos más. Entonces él básicamente me hace así, que significa vente un poquito más para arriba o que es tampoco te pases. Así que básicamente esta es la manera que tenemos de comunicarnos. ¡Feliz!